Según la profecía, el actual Papa Francisco sería el último pontífice antes del Apocalipsis. Algunos aspectos, como su énfasis en ser el Obispo de Roma y su elección del nombre de San Francisco de Asís, han despertado especulaciones sobre su conexión con la profecía. Sin embargo, es importante destacar que estas profecías han generado controversia y escepticismo a lo largo de los años. Algunos estudiosos señalan que no hay evidencia de que San Malaquías dejara estas predicciones. A pesar de esto, las profecías continúan siendo objeto de fascinación para aquellos interesados en el misterio y la interpretación de los eventos futuros.